Hola, bienvenidos a Steril Machinari, a continuación les voy a mostrar una fresadora marca Bricksport. Easy Track, como podemos ver, en buenas condiciones todo lo que es su cabezal, cuenta con su PowerFit. Aquí, si podemos ver, puedes estar mostrándolo con lo que es el PowerFit aquí o manualmente. Aquí podemos ver las funciones, como puedes mover lo que es la mesa. Todo funciona perfectamente. Como puedes ver, el acabado está como nueva la máquina. Podemos mirar. Todo está en perfectas condiciones. Cuenta con su sistema de enfriamiento para que la herramienta no te desgaste cuando estás maquinando. Cuenta también con su sistema de sujetador de herramienta. Es fácil de poner. Nomás puchamos hacia arriba y sacamos. Como podemos ver, es un tipo especial. Para poner, puchamos hacia arriba presión, entramos y tenemos puesta la herramienta. Como pueden ver, en excelentes condiciones. Para más información, llamar a Sterling Machinery al teléfono 626-444-0311 o por internet www.sterlingmachinery.com. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ironworkers, inspection equipment, welders, and much more. Sterling Machinery is one of the largest stocking dealers of new and used machine tools in the United States. You can view over 2,000 machine tools available for inspection on our floor or visit www.sterlingmachinery.com to view all machine specifications, photos, videos, prices, and buyer's guides for all types of equipment. If you can't find the information, please visit www.sterlingmachinery.com. To find the machine you're looking for, please give us a call at 626-444-0311 and our educated staff can find the right machine for you. www.sterlingmachinery.com. www.sterlingmachinery.com. Do you have surplus equipment for sale? From one machine to entire shops, Sterling Machinery buys all types of equipment. Please contact us today. Thank you and we hope to see you soon. To view more helpful videos along with how-to videos and machinery for sale, please visit www.machinerytube.com. You're invited. www.sterlingmachinery.com. www.sterlingmachinery.com. Gracias.